En otras noticias, las familias de las víctimas del macabro Pozolero en Tijuana pierden las esperanzas de alguna vez reconocer los restos de sus seres queridos. Vicente Calderón nos explica por qué. La detención de Santiago Mesa López despertó una dolorosa esperanza para quienes tienen algún familiar desaparecido. La de encontrarlos en los predios donde el Pozolero disolvió en sosa cáustica a unas 300 personas. Sospechamos que muchas de las desapariciones ocurridas del 2005 al 2008 tuvieron este triste final. Encontraron pedazos de huesos y materia orgánica, pero el gobierno mexicano no tiene la tecnología para identificar de quién son esos restos humanos. A los desaparecidos por el narcotráfico hay que sumar los perdidos por la emigración. Por eso piden un banco de datos genéticos de migrantes. Ayudaría mucho los bancos de datos a hacer los cruces de ADN y tener de verdad una política pública establecida. La gente se extravía en México y en territorio norteamericano. Muchas veces son restos óseos o ya perdieron las huellas dactilares. En los últimos años ha disminuido el número de mexicanos tratando de cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos, pero de acuerdo a los activistas quienes se ven forzados a emigrar siguen enfrentando graves peligros. Miles y miles de personas que ya murieron en el desierto. Es un peligro y todavía la gente sienta la necesidad de salir a sus lugares de origen. Pero los activistas no pierden la esperanza. Ojalá ya empiecen realmente a poner manos en el asunto y empiecen a encontrar a tanto migrante que está desaparecido. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición.